Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y ha habido un nuevo escándalo en la Twitch Rivals de Europa Un torneo de 75.000$ que se acaba de jugar ahora mismo Donde han acusado a un ruso de usar hacks, de tener wallhack por un clip que vais a ver ahora Y hemos estado en directo analizando el clip, poniendo zoom, cámara lenta y demás Para ver exactamente lo que él ha visto Así que nada, os voy a dejar el análisis que hemos hecho en directo Y en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión Si creéis que realmente llevaba wallhack o no ¿Cómo coño lo ha visto? ¡Guau! ¡Vaya hostia tú! A ver, nosotros con la calidad del streaming vamos a ver mucho menos, eh A ver, que por poder ser, me lo creo todo, gente Yo ya en Warzone he visto de todo, así que me lo creo todo Fua, yo que sé, a lo mejor habéis visto algún pixel moverse Toma Hombre, esta gente estaba dentro del juego El Cheto, Pelú, el Cheto y demás Y Gangsta y... Y Absolute ¿Cómo coño lo ha visto tú? ¡Fua! ¿Habéis visto esto? Si Cheto no lo ha visto Que estaba viendo el juego en full calidad Nosotros en calidad streaming vamos a ver menos aún ¿Cómo coño lo ha visto? Vaya galletón tú Os diría que lleva, eh Yo creo que también lleva wallhack, sinceramente ¿Ojo? Sí Coño, mira eso A ver Yo lo he visto y no te sabría decir, la verdad Yo creo que lleva, la verdad No sé ¿Es el que me ha dicho a Rodrigo? Hay un clip muy raro del Rolly Hook ese, ¿no? Eh... Tío ¡Uf! ¿Cómo? ¡Uf! Oye, de hecho... Mira la cámara lenta, no tiene nada de sentido Es que no tiene sentido Es que no tiene nada de sentido, tío El clip O sea, no lo entiendo O sea, me da cuenta que la punta antes, ¿no? Están mirando Pero, 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 que no se le ve Estaba marcado en verde Es que no se le ve nada, bro Es que no se le ve nada O sea, sí que sabían que había alguien ahí Porque la había marcado en verde No, no, es que... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tú Que no, que no Que eso es una locura, bro Que a cámara lenta no se ve No se ve, no se ve, no se ve Es increíble, mirad Mirad la cámara lenta Mirad la cámara lenta, ¿vale? Ah, lo marca cuando está disparando Pero es que mirad esto Es brutal, ¿eh? A 0,25 es brutal, tú Mirad, no se le ve, tío No, no, a 0,25 no se ve, tío No se ve ¿Qué es esto, tío? Uf, es raro, ¿eh? Pállame el movimiento este Que hace aquí en la roca Que apunta Pero, pero, ¿por qué dispara ahí de repente? Es que no tiene sentido, bro Cámbiala, mira No, no, no se ve No se ve, no se ve ¿Quién es el rollhook este, tío? Pues no sé ¿Pero con quién está jugando? No tengo Es que no me suena, tío El chaval este Son randoms, ¿no? A mí tampoco me suena A mí tampoco me suena de nada No lo he visto en mi vida Uf, es que... Ay, Dios mío, tío Yo creo que lleva guajal, tío Es que no lo encuentro Otra explicación No va a hacer res Ni va a hacer nada Es que es imposible Es imposible Yo creo que el pavo Se ha confiado justo en la hoja Y no sabe que había una hoja Pero escúchame, escúchame Es verdad, tío Que tiene arriba la derecha, tío Cuando está jugando en su monitor Y se lo coloca de nuevo Se recoloca el monitor ¿Lo habéis visto vosotros? Ese clip Ponlo, ponlo Ponlo El de... El que han pasado, tío Mira este, te lo paso Mira, vete aquí Y mírate el 11-10 Y mira En la cam En su monitor En el top de arriba En el top derecha Mira lo que te digo Es imposible que le vea, tío Es imposible que le vea Es que es imposible A ver, a ver esto A ver esto El tío está haciendo... ¿Se ha quitado mi cámara? Sí, sí, te lo pasan El tío entero Ponte en el 11 Mira, él está jugando revir, ¿vale? Se mete Y mira, lo que sale en su monitor No sale después en el juego Tío, es rarísimo Mirad La pantalla esa, ¿no? Sí, mira esta pantalla de derecha Aquí no hay nada, ¿no? Uf Bueno, no, no Está jugando Está jugando en... Ah, invertido Ah, es invertido Está jugando en invertido Coño, está jugando en invertido Ese efecto espejo Vale Uy, que ni se lía, ¿eh? Muerto, puto ruso, hijo de puta Vale, vale, vale Parecía Parecía el menú del cheto Pero es que el tío está jugando con... Con efecto espejo Entonces lo de armamento No sé qué y tal Salía a la derecha Rusián, 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 rusián Dice el vapulear Nah, nah, bro El perfil de contra que está privado Lo que ha pasado... El perfil de contra que es privado No se ve, no se ve nada Mirad Aquí se ve mejor, chavales Para que lo veáis A ver Hostia, es todo zoomado, tú Mirad A cámara lenta, ¿vale? Todo 0,25 Mirad De hecho le voy a poner yo más también Mirad Es verdad Que los ojos miran a la derecha de arriba, tío Y no hay nada ahí Mirad esto, tío A cámara lentísima, tú Es imposible, bro Si no se ve Es que no se ve, chavales Fiesta en la Rivals, gente A ver Bro, en ningún momento se ve al pavo, chavales Es que en ningún momento, tú Es que la calidad del streaming es Malísima Es que no se ve, bro Es que no se ve Y se pone a disparar de repente Y no falla una bala al disparar, eh O sea Pam ¿Ves? Es que no falla Me da la primera, tú Cuando... O sea, a disparar detrás de todo eso Incluso del árbol No tiene sentido, bro Fua, es una locura, eh ¿Lo veis ahí? Ahí sí se ve Pero esto es a cámara lenta, eh Ahí sí se ve ¿Dónde se ve? Ahí lo veis No, no lo veo, tío ¿Dónde está? Ahí se le ve ¿Qué es esto? Hombre, si el cheto lo ve Con esa calidad de mierda El tío que estaba jugando Lo puede haber visto también Pero claro Creo que lo he visto, eh Tú Esto, ¿no? Es esto, tú Es esto, no me jodas Esto de aquí Parece un fantasma ¿Esto qué es? Uf Mamá, tú Un cuarto de hora Me ha costado verlo Ah, esto es la sombra Vale, 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 vale Madre mía, gente Tú Ah, mira, aquí se le ve corriendo Esto es la sombra Esto, gente Aquí Joder Mamá, tú Un cuarto de hora Me ha costado ver esto, eh Mira, mira Esto, esto, gente Se mueve un poco Buah, pero es que Ver esto A tiempo real Sin zoom Porque esto está zoomado Aparte Vale, sí que se le ve, eh En verdad Es esto, gente Es esto de aquí ¿Ves? Aquí está corriendo ¿Ves que se mueve esto Hacia la izquierda? Hostias, gente Lo que me ha costado ver A ver Cuando lo ves Cuando lo ves Dices Vale Sí que es cierto que se ve El tío se va para la izquierda También se le ve corriendo Que es la sombra del tío Es que se ve Sí que es cierto que se ve Es esto de aquí Y ahora se mueve hacia la izquierda Pero claro Lo estamos viendo Desde hace Cinco minutos O diez El clip Con zoom Por tres O por cuatro Y a cero veinticinco De un clip Que ya está A cero veinticinco Esto de aquí, gente Sí, sí que se ve, eh Ahora sí que lo veo Bastante claro Ahora sí que lo veo Bastante, bastante Bastante bien Y el tío dispara justo Es esto de aquí Mira, se mueve ¿Ves que se va para la izquierda Esto, gente? Se va moviendo A la izquierda Es esto de aquí Que se mueve un poco Ufff Ufff Y aquí lo ve correr ¿Ves? Esto de aquí, gente Esto de aquí Y aquí lo ve Moverse hacia la izquierda A ver Por poder Por poder Por poder puede ser Complicado de cojones Pero por... ¿Ves? Aquí se ve, gente Aquí se ve que se va Hacia la izquierda Y el tío Apunta justo Donde ha visto la sombra Hostias, que bien se le ve El puto streaming ¡Al pavo! Vale Sabemos dónde está ¿Vale? Sabemos dónde está el tío Vamos a ver El clip original ¿Vale? Vale, sabemos dónde está el tío Vale Vamos a ponerlo ahora En 0.25 ¿Vale? Se le ve Se le ve Gente Se le ve 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 Sabiendo dónde está Se le ve la sombra Mira, mira Es esto de aquí, gente Es esto de aquí Es esto de aquí Y se le ve corriendo Sí que es cierto Que se mueve algo Uff Hostias Se le ve Gente Mira, aquí, aquí, aquí ¿Lo veis? Se le ve corriendo aquí, gente Mirate esto de aquí, gente ¿Ves aquí que se le ve corriendo? Se le ve corriendo en verdad, eh Fua Sí que se le ve un poco, gente Parece un fantasma el pavo Pero se le ve Aquí Mira, se le ve corriendo hacia la izquierda Sí que es cierto Que se le ve un poquito, eh Mira, mira Es que aparte se mueve, eh No es que diga que está estático o tal Es que parece un fantasma al otro, eh Pero se le ve Se le acaba viendo aquí Se le acaba viendo Aquí, gente Se le ve Y aparte se le ve moviéndose A la sombra, eh Mira aquí, gente Aquí, aquí, aquí Aquí, gente ¿Veis la sombra yendo de derecha a izquierda? Aquí Pam Se mueve la sombra Y justo dispara cuando ve la sombra moverse Dispara la sombra ¡Buf! Son esos clips, tú Que puede ser de todo Pero sí que es cierto que se le ve Podemos discutir lo que queráis Gente Pero Verle se le ve Mira aquí Aquí se ve clarísimo Ahora que sabemos dónde está el tío Ahora que sabemos dónde está el tío Y de dónde mirar Se ve la sombra Se ve la sombra moverse de derecha a izquierda Pero claro ¿Qué pasa? Es un Es un ruso Eh Tiene pocos followers No es muy conocido Hace un clip raro El warzone Ya sabemos cómo está en tema chetos No sería No sería el primer hacker Que juega una rival Entonces claro La paranoia de la gente Pues claro Que se le ve Sí Se le ve Se le ve Que puede ser que el tío lleve chetos También También puede ser Por poder Puede ser de todo Es lo que hemos dicho antes Porque no sería el primero Que juega una rival Con chetos Pero El clip Sí que es cierto Que al menos al tío se le ve Sí que es cierto Que al menos Si os fijáis Aquí Aquí Veis la sombra moverse De derecha a izquierda Pam Aquí Se le ve Que eso le pasa A una persona más conocida Que esto le pasa Al Aidan Al Haskers A mí Al Flex A Shoki Alguien más conocido Y seguramente No habrían tantas dudas Seguramente No habría tantas dudas Pero claro Al ser un chico Que no es muy conocido Un ruso Que tiene pocos followers Tal Pues claro Saltan las alarmas Pero verle Verle se le ve Al menos No habría tantas dudas